Y pa' que les caiga el 20 plebada Su gente está bien alerta Porque no es cualquier persona Se reporta por los rayos Quien es rey quien sale Allá por su zona Tiene todo controlado Porque sus patrullas a todo le atoran Cacucha sabe su clave Para que les caiga el 20 El no se anda con rodeo 100% mayo pese a quien le pese Ha sabido mantenerse En este negocio no cualquiera puede Miraron que iba pa' arriba Y me quisieron tumbar La familia, la familia La deben de respetar Nunca he sido de problemas Pero por motivos tuvimos que actuar Un equipo ahora me cuida Con rifles y rayos por seguridad Y así suena La pusión norteña dice Trabajamos diariamente El negocio anda en pendiente Pero tengo quien me apoya Y cualquier problema Hay 30 resuelve Y si alguien me pide un paro Con gusto jalamos razonablemente Me gusta tomar tranquilo La cerveza bien helada Mi familia por un lado Baila con mi esposa Es lo que me encanta En un rancho y en la loma Me toca seguido Norteño y la banda Miraron que iba pa' arriba Y me quisieron tumbar La familia, la familia La deben de respetar Nunca he sido de problemas Pero por motivos tuvimos que actuar Un equipo ahora me cuida Con rifles y rayos por seguridad ¡Ay, qué beso!